Ninguno volverá, no volverá, no volverá Y si este otro es mi nuevo amor y nunca más La vida detrás y el tiempo te llevó Ay, mira a mí cuando sufro yo por vos La vida detrás y el tiempo te llevó Ay, mira a mí cuando sufro yo por vos Yo por vos ¡Vamos, María María! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!